¿Qué tal amigos? Buenos días. Les presentamos el servicio que le realizamos a esta Honda CR-V de la línea 2012-2016 a la cual se le colocó un sensor de impacto y un sensor de inclinación para disminuir el robo de autopuartes llámese rines, llantas, calaveras o espejos. Las alarmas originales que vienen de agencia funcionan si y solo si logran abrir la puerta. ¿Qué pasa si el vehículo sufre algún impacto, un cristalazo, sustraen cosas del interior de su vehículo y no abren la puerta? Jamás va a sonar la alarma. Con estos dos módulos, el sensor de impacto y el sensor de inclinación se reduce el riesgo de robo de autopuartes. Ahorita les voy a hacer la muestra. La alarma ya está activada. Lo que yo voy a hacer es golpear el vehículo en algunas partes. Ese sonido que emite son los avisos auditivos. ¿Qué pasa si el golpe es más duro? Ahorita sigo mandando los avisos porque el golpe no se lo estoy dando tan duro para no dañar la carrocería del vehículo. Ahora, ¿qué pasa si con el sensor de inclinación a la hora de que quieren mover la camioneta? Ahorita mi compañero les voy a hacer la muestra. La alarma se activa en automático. La diferencia entre el sensor de impacto y el sensor de inclinación es que el impacto manda avisos y si es leve y bota la alarma si es muy fuerte. El sensor de inclinación en automático lo va a botar la alarma. Una de las grandes ventajas que tiene este dispositivo es que todo se manipula desde el control original. Activas y desactivas la alarma desde tu control original. En conjunto, estos dos módulos lo que van a hacer es que reducen muchísimo el riesgo del robo de autopartes y no vas a andar cargando otro control. Es compatible con todos los vehículos excepto los híbridos y contamos con servicios de instalación profesional en la Ciudad de México.